Vamos a aprender a utilizar una instrucción muy útil que sirve para que los programas puedan interaccionar con el usuario de forma que éste pueda escribir un texto cuando es requerido por uno de los personajes de nuestro programa. En la paleta de sensores tenemos la instrucción Preguntar, una cadera de texto y Esperar. Cuando se ejecute esta instrucción, el objeto que contiene esta instrucción va a mostrar un cartel con el texto que pongamos aquí, vamos a ponerlo en español, y va a esperar hasta que el usuario teclee algún texto. Vamos a ver cómo funciona. Le ponemos este sombrero y comprobamos qué es lo que hace el programa. Vemos que nos aparece aquí el texto que hemos introducido y se queda esperando, está ejecutando esta instrucción, se queda esperando hasta que introduzcamos en esta caja que nos muestra aquí debajo cualquier texto. En mi caso, pues voy a poner mi nombre. Y ahora o bien damos a la tecla Enter o bien pulsamos en este botón para indicar que ya hemos terminado de escribir. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el resultado de lo que hemos escrito en la caja de texto está disponible en una variable del sistema que está creada por defecto, por haber introducido el texto, con nombre respuesta. En esta variable tenemos el contenido de lo que ha tecleado el usuario. Vamos a hacer que después de recibir por el teclado el texto, Scratchy lo muestre. Nos vamos a las instrucciones de apariencia y utilizamos, por ejemplo, la instrucción decir. Pero en lugar de ese texto o cualquier otro que escribamos, le ponemos que diga el contenido de lo que haya en la variable de respuesta y que eso lo diga durante dos segundos. ¿Qué va a hacer este programa? A empezar, va a preguntarnos de nuevo este texto, que le digamos su nombre y va a esperar hasta que introduzcamos por el teclado algún texto. El texto que introduzcamos por el teclado va a estar disponible en la variable de respuesta. Y ahora le estamos diciendo que muestre el contenido de la variable de respuesta durante dos segundos. Vamos a ver cómo se comporta ahora el programa. Arrancamos, dinos tu nombre, está esperando aquí a que introduzcamos algún texto. Vuelvo a introducir la cadena de texto Pedro. Pulso este botón y vemos que ahora, ejecutando la instrucción decir durante dos segundos, nos ha mostrado precisamente esa cadena de texto. Podemos mejorar levemente este programa y utilizando unos operadores de concatenación, este operador, podemos hacer que, en lugar de poner directamente este mensaje, Scratchy nos diga hola y el texto que hemos introducido. Este operador une este texto con lo que haya en esta variable. Si ahora volvemos a poner aquí el operador, vamos a ver cuál es el resultado. Dinos tu nombre, está ejecutando esta instrucción y se espera bloqueado hasta que introduzcamos aquí un texto. Vuelvo a escribir mi nombre y ahora, al pulsar aquí, va a terminarse de ejecutar esta instrucción y se va a ejecutar esta. Vamos a verlo. Ahora vemos que nos dice hola Pedro, porque le hemos puesto aquí con el operador de unir la cadena hola, coma, espacio, y lo que hay en respuesta, que en mi caso ha sido Pedro.